En Tortuguitas, aedear propiedades, martillero titular, doctor Armando Caracoche, 25 años de trayectoria, garantizan confianza y seguridad en sus negocios inmobiliarios, operaciones simultáneas, préstamos hipotecarios, financiación adecuada a sus necesidades, llero titular, doctor Armando Caracoche, José Ferré, 4051 Tortuguitas. Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias Guillermo, muchas gracias Adriano por coordinar este evento, que sabemos lo complejo que es realmente tener este marco, ya ser los medios, a quienes agradecemos también la presencia y por supuesto a todos ustedes, muy buenos días y me presento nuevamente, soy Carlos Oreste, soy profesor de Ciencias Políticas, soy intendente del municipio de Coronel Brinkles, tomamos la gestión en el año 2009, cuando el doctor Aldo Luis Menzi fue como diputado provincial y hemos podido ganar las elecciones y seguir con ese proyecto que comenzó Aldo allí por el año 95 y que podemos seguir consolidando. Y a su vez quiero hacer particularmente un agradecimiento a Gustavo Poce, que me permite estar aquí, es un amigo, realmente compartir una mesa tanto con Jorge como con Jesús, para mí es muy importante porque sin duda que nos permite aprender a los municipios del interior y trasladar nuestras experiencias con dirigentes tan importantes de la política y con intendentes están consolidados a través de su gestión y Gustavo particularmente a través de su consejo y su guía me ha permitido poder llevar adelante el gobierno, un gobierno nunca se realiza solo, si bien es una continuación en Coronel Brinkles, una gestión exitosa como el doctor Menzi, sabemos lo que estamos en política que sobre todo lamentablemente a veces en nuestro país, en la provincia de Buenos Aires es muy contingente, hay cambios variables y esa dinámica la política sin el apoyo de la gente de experiencia como Gustavo, sin el acompañamiento, un esplazgo político que estamos armando, de Jesús, de Jorge, a veces es un poco difícil, entonces el consejo y la convención es muy importante. Y cuando Emiliano, entre Gustavo, me hace la invitación, yo primero le quiero aclarar que voy a hablar poco porque tengo mucha experiencia de estar sentado ahí y a veces es importante en la brevedad poder trasladar la mayor cantidad de conceptos posibles. Son los peores los que dicen que van a hablar poco. Ya está hablando. Es una técnica, lo que hablamos mucho es que vamos a hablar poco así colaboramos con la excepción. Pero no, lo importante me parece que es entender una integridad del concepto más allá de la temática que abordemos. La política tiene que ver con la transversalidad, tiene que ver con abarcar interdisciplinariamente todas las áreas, ya sea este armado, en la cual, como bien explicaba en la conferencia de prensa, nosotros tratamos de nuestros lugares, de nuestros orígenes políticos, de radicalismo, de terrorismo, de pro, tratar de ofrecer al ciudadano, que en realidad esto es lo importante que nosotros queremos destacar. Ustedes, digamos, la sociedad tiene un reclamo. Por eso yo valoro a dirigentes como Gustavo, que del radicalismo él tiene una posición muy cómoda, nuestro dirigente líder. Nosotros creemos que en nuestro partido no hay una persona con la capacidad intelectual, que es como te gustó, pero él elige preocuparse por el ciudadano. Lo mismo hace Jorge, más allá de ser un intendente exitoso, una figura de la política, de Vicente López, o Jesús, con su trayectoria, a través de toda su historia política. Y eligen el camino más difícil. Eligen el escuchar al ciudadano, el escuchar al taxista que trabaja 12 horas y que nos pide seguridad, al ciudadano que nos pide que los servicios mejoren a través de la infraestructura, que no se corte la luz de repente, que se quede sin el apoyo del Estado. Entonces me parece valorable poder tener una visión y acompañar a estos dirigentes políticos que apuestan no a estar cómodos en su distrito, dentro de su partido, sino que apuestan a mejorar la provincia de Buenos Aires, a mejorar el país, escuchando al ciudadano, como bien decían anteriormente, quienes me presidieron en la conferencia de presa en la palabra y que es tan importante. No precisamos de encuesta para saber qué es lo que necesita la gente. Y uno de los temas que quiero abordar respecto a lo que, para ya entrar, respecto a lo que vamos a hablar en este seminario y en esta exposición, es el tema del medioambiente. Pero no como especialista en medioambiente para llenarnos de conceptos, sino para entender la función del Estado respecto a este tema. Es fundamental. El Estado tiene funciones indelegables. Y si bien nosotros como municipio podemos decir que la provincia o la Nación no nos asisten debidamente en cuanto a lo recaudamos, por ejemplo, nosotros como municipio del interior aportamos millones y millones de dólares a través de la cosecha. Conor del Perín es una ciudad con 20.000 habitantes pero con 50.000 hectáreas. De modo que obviamente es una actividad que predomina de la griego de ganadera. Y cuando nosotros hablamos en medioambiente, parece que hablamos del papelito que tiramos al piso, que por supuesto es un tema al que vamos a llegar. Pero primeramente estamos en la preservación de los recursos naturales. Estamos hablando de la pesca ahora que estamos en Mar del Plata. Nosotros lo que queremos con nuestra gestión y lo que hablamos también del trabajo ampliada, por supuesto, cuando tratamos tema de gestión, es que nosotros queremos espectadores artesanales y no barcos japoneses en nuestras costas. Entonces nosotros a través de la ecología, a través del cuidado, a través de la pesca deportiva, tenemos que preservar nuestros valores naturales. Primero, por nuestra obligación como representante del Estado. Y segundo, pues en definitiva, el Estado y la función del poder público, en definitiva, tiene que ser como la función del hombre. El hombre sabe que tiene una misión de trascendencia. Quienes tenemos fe, sabemos que tenemos una misión de trascendencia en este mundo. Y quienes por ahí no la tienen, saben a través de sus hijos que lo importante es lo que uno deja. Entonces nosotros tenemos que trabajar para dejar un mundo mejor. Y tenemos que hacerlo en cada uno de nuestro lugar, de nuestra casa, de nuestro municipio para así llegar desde, como decimos, el primer mostrado del Estado, que es el municipio, a los grandes estratos, a las grandes decisiones que son provincia y nación, para que inviertan efectivamente en medio ambiente. Y sobre todo porque es una inversión que no requiere de mucho dinero, pero sí requiere de mucho trabajo conjunto, de trabajo en comunidad. Este proyecto arrancó en Corona del Pringles, el cuidado del medio ambiente como eje de nuestra gestión con el doctor Menzi. Y yo quiero decir que es mi amigo, pero a su vez provocó un gran cambio, un gran impacto cuando los municipios del interior, bueno, hoy creo que hay 49 municipios que tienen plantas recicladas de residuos sólidos urbanos. Pero el doctor Menzi tomó una decisión política que en ese momento era un tanto incomprensible porque era millonaria la inversión en ese momento para armar una planta de residuos sólidos urbanos. Cuando nosotros, yo estaba en el Consejo Liberante, era presidente del bloque y había que defender una inversión de millones y millones de pesos que hacía el municipio para tener el tratamiento de residuos sólidos urbanos, con lo cual se planteaban que nos hacían falta miles de cosas seguramente de la oposición, como vivienda, como pavimento, pero lo que nosotros decíamos de nuestra gestión quizás son funciones idelegables del Estado Nacional y Provincial. Los municipios no tenemos que hacer cargo de lo que la gente nos va a reclamar a través del tiempo. Y así fue que tomó una decisión que hoy se valora muchísimo y que a mí me permite tener un orgullo que no debe ser mío, modestia aparte, sino que debe ser de tener esa planta de residuos sólidos urbanos funcionando, lo cual nos permite tener un trabajo que se transformó en cultural, en deportivo, en social, en económico, en salud, digamos, en abarcar, como dije, interdisciplinarmente todas las... Cooperativa Telefónica de Granbur, seguimos trabajando para brindarle a nuestros asociados más y mejores beneficios. Actividades culturales, educativas, recreativas, deportivas, mejor tecnología comunicacional. Interbur, Complejo Asis, Jardín Maternal, niños creciendo y en educación primaria, Instituto René Favaloro. Cooperativa Telefónica de Granbur, mucho más y una empresa telefónica.